Desde el espacio, nuestro planeta parece tener más océanos que tierras. Si bien el agua abarca 71% de la superficie del planeta, más de la mitad de la población mundial padece escasez extrema de agua durante al menos un mes al año. Y según las predicciones actuales, en 2040 otros 20 países podrían padecer escasez de agua. Estas estadísticas poco prometedoras nos plantean algo inquietante. ¿Se nos está acabando el agua potable? La respuesta es sí y no. A escala global, es imposible que la Tierra se quede sin agua potable gracias al ciclo del agua, un sistema que continuamente produce y recicla agua, transformándola en vapor, líquido y hielo a medida que circula por el planeta. Por lo que el problema no es la cantidad de agua existente, sino qué proporción de esa agua nos es accesible. El 97% del agua del planeta es salada y tiene demasiados minerales para el consumo humano y la agricultura. Del restante 3% de agua potable que podríamos consumir, más de dos tercios se encuentra congelada en los casquetes glaciares. Esto nos deja con menos del 1% del agua para la vida de la Tierra. Agua que está dispersa por todo el planeta en ríos, lagos, acuíferos subterráneos, hielos terrestres y permafrost. Los humanos están agotando rápidamente estas fuentes de agua, que se reabastecen lentamente de la lluvia y nieve. Y este limitado recurso no está distribuido equitativamente en el mundo. Los diferentes climas y la geografía brindan a algunas regiones más lluvias y fuentes cídricas naturales, mientras que otras regiones poseen características geográficas que dificultan el transporte de agua. La infraestructura y la energía que demandaría transportar agua a estas regiones son demasiado costosas. En muchas de estas áreas de poco acceso, al igual que en otras donde el acceso es mayor, las personas consumen agua a mayor velocidad de lo que puede reabastecerse. Y cuando las fuentes recién reabastecidas no son suficientes, extraemos agua de nuestras limitadas reservas subterráneas. De las 37 principales reservas subterráneas, 21 van en camino a vaciarse de forma irreversible. Si bien es cierto que no hay menos agua en nuestro planeta, estamos agotando las fuentes de agua potable a una velocidad insostenible. Esto puede parecer insólito ya que, después de todo, las personas consumen solamente unos 2 litros de agua por día. Pero el agua cumple una función menos evidente en la vida diaria y, en un día, la mayoría de la gente consume unos 3.000 litros de agua. En efecto, el uso doméstico del agua, es decir, para consumo, cocina y limpieza, constituye únicamente el 3,6% del consumo humano de agua. Otro 4,4% se usa en las fábricas de los productos que compramos a diario. El restante 92% del agua potable se invierte en una sola industria. La agricultura. En la explotación agrícola se emplea por año lo que equivale a 3,3 mil millones de piscinas olímpicas. Todo esto se usa en cultivos y ganado para alimentar a la creciente población mundial. Actualmente, el 37% de los suelos del planeta se usan para el agro, lo que supone la amenaza más seria a los recursos hídricos. Pero es necesario. ¿Cómo limitar el uso agrícola a la vez que se alimenta a la población? Los agricultores están ideando formas de reducir este impacto, como el uso de técnicas especiales de irrigación para aprovechar al máximo cada gota, y el cultivo de plantas que requieren menos agua. Otras industrias siguen el ejemplo y adoptan procesos en los que el agua se rehúsa y recicla. A nivel personal, reducir el desperdicio de alimentos es clave para bajar el consumo de agua, ya que un tercio de los alimentos que salen de las granjas es desperdiciado. También se podría consumir menos alimentos que requieren agua, como nueces con cáscara y carnes rojas. El estilo de vida vegetariano podría reducir tu consumo de agua hasta en un tercio. Puede que el agua nunca se agote, pero algunas personas pueden experimentar escasez. Para resolver los problemas locales, se requieren soluciones globales, y las medidas diarias pueden impactar en las reservas de todo el mundo. Tenemos las herramientas y el conocimiento que necesitamos para desbloquear un futuro más limpio, seguro y saludable para nuestro planeta. Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para alimentar tu curiosidad y tu esperanza, mientras aprendes más sobre los emocionantes pasos que ya están en marcha y cómo puedes participar. Visita ed.com barra inclinado TX